2 minutos Ey Bolívar, la pelea empieza Bolívar quiere el picor El diablo, ay Voy a margarlo El diablo El diablo El diablo El diablo El diablo Ya, ya, ya El diablo El diablo El diablo Allí se quiten los guantes Basta el diablo El diablo El diablo El diablo El diablo ¡Gracias!